Empleado del mes El crustáceo cascarudo ¡Ey, Calamardo! ¡Ey, Calamardo! ¡Ey, Calamardo! Ordene aquí ¡Ey, Calamardo! Bueno, basta ya ¿Qué quieres, Bob Esponja? ¿Sabes qué día es hoy? El día de fastidiar a Calamardo ¡Ah! ¡No, tonto! ¡Ese fue el 15! ¡Hoy es el comienzo del concurso del empleado del mes! Bob Esponja, ¿no sabes que ese premio es una estafa? ¿Qué quieres decir? Don Cangrejo te da ese premio para que trabajes más sin que él te pague extra ¡Eso no es cierto, Calamardo! Él me lo da porque trabajó más fuerte Y podrías ganarlo si te lo propones ¿Para qué? Para que pongan mi cara en el muro de la vergüenza, ¿eh? Calamardo, no entiendes nada Estar orgulloso de su trabajo no es algo de que avergonzarse En realidad es lo único que vale la pena ¡Bien dicho, Bob Esponja! Esta competencia será muy reñida ¡No hay un favorito claro! Cuidado, Bob Esponja Calamardo puede estar a punto de darte una sorpresa Puede haber una cara nueva en la pared este mes Es verdad, Bob Esponja Pero darte una gran sorpresa ¡Ay, cómo pude dejar que la calidad de mi trabajo decayera tanto! ¿Necesitas ayuda? ¿Pero qué haces? Unas ricas cangreburgers Vas a perder No sabes que ese premio es un montón de... No sabes que ese premio es una cara de las otras que acabaron ¡C inspires me! ¡angreja!